Música En Areguá, allá el tratamiento es muy difícil. Uno cuando va, va a ver y va a aprender. Si yo cuento, hay mucha gente que no me va, no me va, no sé cómo te digo, que no me va a creer. Desde 2015 yo empecé, radio y quimio, en Areguá. Y me fui en 110 viajes, marqué, verdad. Pero muchas veces me fui. De Valde a veces me fui y vení otra vez. Yo comencé en Areguá hace dos años y después me dio para venir acá. Gracias a Dios que tengo esa posibilidad. Luego me enteré que había acá, apostar por la vida y pedí mi traslado. Y yo llegué por medio de una sobrina. Me trasladé para el quimio y consulta y todo. En Ciudad del Este empecé. Después se mudó acá. Me alegre cuando se mudó porque es más cerca para mí. Hoy podemos mejorar un poquito la fachada de este lugar y de este modo poder animar un poquito a la gente que viene y que sufre tanto. Es una gratitud inmensa el saber que podemos aportar un granito de arena para estas personas que necesitan. Hoy estoy ayudando para que estas personas tengan un lugar saludable para esas personas que están luchando contra el cáncer. Yo soy voluntario agrofértil para esta causa muy noble. Esta causa para esas personas que verdaderamente están necesitando, que están pasando por esta situación difícil que es esta enfermedad. Para mí es una alegría estar aquí con ustedes, poder colaborar. Es un modo de agradecerle a Dios por la salud que tengo, la de mi familia. Me uno a esta causa para hacer la diferencia, el granito de arena. Unite vos también. Yo soy una esperanza contra el cáncer. Unite vos también. Yo soy una esperanza contra el cáncer. Padrino Solidario. Unite vos también. Padrino Solidario. Unite vos también. Desde Agrofértil venimos trabajando hace años para contribuir y apoyar a organizaciones sin fin de lucro. En esta noche compartimos y celebramos la vida. Pero también nos unimos para que nuestras fuerzas como Padrino Solidario leguen a más personas gracias a las donaciones recibidas. Y por eso que junto con la ONGCT venimos trabajando con varias organizaciones. En este centro no solo recibirán la medicina que necesitan para curarse, sino también el apoyo constante de profesionales médicos. Entonces mis palabras no podrían ser otras que de agradecimiento y felicitaciones a los idealizadores del proyecto. La oportunidad que nos han dado de poder ayudar y felicitarles por la noble iniciativa. Felicitamos a la Fundación Apostar por la Vida por su trabajo incansable, por dignificar a las personas que luchan contra el cáncer y que sueñan convivir, que sueñan con tener una mañana próspero y por sobre todo sueñan en ganarle a una enfermedad que hoy es curable gracias al tratamiento con quimioterapia. Una cosa muy buena, muy linda. Yo de mi parte le agradezco mucho a los padrinos de Agrofértil principalmente. Y no sé cómo agradecerle y le pido a Dios que le ilumine siempre. Agrofértil lo que siente con nosotros la necesidad, porque necesita uno cuando estás enfermo, necesitas. Hay que ayudarle a la gente que necesite y él apostar en la vida está para eso. Gracias por ver el video.